Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en Amazon Fire o Xokids Pro. Para eso abrimos la aplicación Settings, este icono, y luego aquí pulsamos esta opción Device Options, opciones de dispositivo, es una de las últimas pestañas de aquí, y luego pulsamos aquí la segunda pestaña, Keyboard and Language, y pulsamos la primera, Languages, aquí. Y ahora elegimos de aquí Español, simplemente pulsamos el idioma, esperamos un poquito, y bueno, si salimos de aquí puedes ver, bueno, que el idioma del sistema ya está cambiado. Mucho que haces por ver el vídeo, tenéis un comentario ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.